Música Hoy, vámonos de viaje hasta Grecia, donde nos aguarda un paraíso espectacular, una isla en el mar Egeo llamada Alonisos. Este destino, junto con alrededor de 80 islas e islotes, forman el archipiélago conocido como Esporadas del Norte o Esporadas Septentrionales. Alonisos destaca en el tercer lugar por su tamaño de 64 kilómetros cuadrados. Música La isla fue poblada en los años de la prehistoria y su dominio posterior causó muchas disputas entre Atenas y Macedonia. En el siglo II d.C. fue conquistada por los romanos. Luego llegaron los bizantinos que construyeron los muros del Castillo de Chorio. Tras una etapa de dominio veneciano, los turcos la conquistaron en 1538 y en 1830 Alonisos se unió a Grecia. Música El principal atractivo de Alonisos está en su litoral. Las playas son un auténtico tesoro por sus aguas cristalinas consideradas las más limpias del Egeo. En los pequeños islotes podemos encontrar la foca monje del Mediterráneo. Este mamífero marino está en peligro de extinción, por lo que el gobierno griego creó aquí un parque nacional marítimo en 1992, para protegerlo junto a otras 33 especies de aves como el halcón de Eleonor y la gaviota de Audónio. Por ello, el segundo atractivo de Alonisos es el llamado Partenón de los Naufragios y el Parque Nacional Marino, que en realidad es el primer museo subacuático que resguarda la carga de una gran barcaza ateniense que se hundió en el siglo V a.C. Para explorar el museo sumergido tendrás que saber bucear a profundidad de 20 metros o más, o visitar el centro de información en la pequeña isla de Alonisos y emprender un recorrido en realidad virtual sin tener la necesidad de sumergirte. Pues bueno, agarran las maletas, decidido el paraíso. Y nuestros boletos de avión, producción, ¿por qué te vas? A la calle Grecia, esquina con Roma Sur. Santiago Momoxpan. Santiago Momoxpan, ya sé. Vámonos a, por favor, no hombre, las Islas Griegas. Que nos roben un ratito, tráganos tierra, escúpenos en la playa. Escúpenme las Islas Griegas con... ¡Vámonos a, por favor, respigate!